A cada rato hay que fortalecerse nuevamente porque las cosas no están nada fáciles. Ay Dios mío, cuántas cosas y parece ser que faltan muchas. Así que vamos a agarrarnos de Dios, vamos a pedir su protección y mientras tanto vamos a presentar nuestro primer contenido. El escándalo Mune tiene ya varias semanas y nosotros con decenas de llamadas de los supuestos ahorrantes que se sienten defraudados por esta compañía. No se entiende bien como una chocolatera de una tradición de tanto tiempo tenía este negocio financiero, sobre todo que no estaba regulado porque ellos dicen que no era una financiera, no era una cooperativa, no era una asociación, sino una chocolatera que prestaba dinero. Al principio con la idea de que las personas siguieran sembrando cacao y ellos lo compraban, hacían préstamos aquí, préstamos allá, intereses atractivos, etc. Y la cartera comenzó a crecer. Ahora hay unas 5 mil personas con una deuda enorme y ellos dicen que esa deuda puede ser de más de 2 mil millones de pesos, casi 3 mil millones de pesos. No se entiende que por 10 años un funcionario estuviera haciendo de las suyas porque ustedes se van a enterar ahora cómo era el proceso y que nadie se hubiera dado cuenta. Es extraño. Bueno, vamos a ver si logramos entender este lío de Muné de la chocolatera, que hacía chocolates, pero también prestaba dinero sin ser financiera, cooperativa y un gran etc. Muy buenas tardes. Yo soy una de las ofertas de la compañía de Muné. Yo trabajé por 15 años para ahorrar, para mantener a mi niño, que miren la condición. Muné me ha quitado mi dinero. Yo con el dinero mío yo le compraba los medicamentos. No puedo comprar los medicamentos, como te dije, me está pasando hambre. Y con eso era que yo le compraba todas sus cosas. Tú sabes, está en una situación difícil. Él mismo me dice, mami, voy a morir. Él me lo dice, mami, voy a morir. La dramática experiencia de Rosa Herminia es una de las tantas historias que se pueden contar en San Francisco de Macorís sobre cómo les ha afectado el fraude financiero que reconoció Muné SRL en la sucursal de este municipio. La chocolatera, que por décadas operó en la ciudad, epicentro de la industria cacautera nacional. La compañía ha declarado inicialmente que debe más de 600 millones de pesos a miles de franco macorizanos, cifras que aún están por definirse. Este fraude tiene su origen en el mecanismo de captación de recursos que la compañía instaló en este pueblo hace décadas. Existía una práctica que incluso en ese mercado es bien conocida, donde algunas personas que tenían excedente en su momento vinculado principalmente a la misma producción de cacao, le prestaban a la empresa un dinero que ella utilizaba para capital de trabajo. Este sistema financiero inició recibiendo dinero exclusivamente de los cacauteros. A cambio de estos depósitos, la empresa otorgaba un porcentaje de interés más atractivo. La tasa de interés que ellos pagaban estaba por encima de la tasa bancaria oficial. Porque realmente, si la tasa bancaria, por ejemplo, estaba al 10%, ellos te daban 2, 3 y hasta 4 puntos por encima. Al inicio de estas operaciones, era una simple ignoración, es decir, una concesión de un préstamo a cambio de una prenda. En este caso, sería a cambio del cacao. Es algo parecido a las conocidas casas de empeño. Y en el caso de MUNE, esta compraba por adelantado a los cacauteros, que se convertían en deudores, y posteriormente adquiría el cacao producido a un cómodo precio. Aquí habían múltiples empresas que se dedicaban a captar fondos públicos para manejarlo como si fueran instituciones financieras. Con el tiempo, la modalidad se diversificó ampliamente y MUNE abrió sus puertas no solo al sector del cacao, sino a cualquier ciudadano que deseara dejar su dinero y recibir mejores intereses que la banca tradicional. Y este otro sistema financiero, esta estrategia, tuvo un quiebre. Cuando en junio de este año, MUNE, sucursal San Francisco de Magorís, reconoció la crisis financiera con origen en la misma empresa, que ha imposibilitado pagar los intereses entre 5.000 a 6.000 de sus clientes desde mayo, mucho menos entregarles el capital. Entre todos, ronda en un pasivo de más de 2.507 millones de pesos. En la sucursal de San Francisco de Magorís se ha producido un esquema fraudulento en el cual todavía estamos bajo investigación para determinar la magnitud y la forma de dicho esquema. La dimensión de este fraude ni siquiera la misma empresa lo sabe o lo quiere decir. En un esfuerzo por acercarnos más a los números, pautamos entrevista con el abogado de la compañía, Raimundo Haché, de quien esperábamos que nos explicara las implicaciones financieras. Pero luego de acordar la entrevista, fue cancelada por la compañía. El único abogado que pudo dar la cara por la empresa, pero sin autorización de dar informaciones financieras, fue Francisco Álvarez. Estamos en un proceso ahora mismo de evaluación que cualquier cosa que le diga pudiera ser muy superior o incluso inferior. O sea que no me atrevería a darle un voto. Las inconsistencias que ellos encuentran... Uno de los abogados que representa a los afectados tiene su propia cuenta de la magnitud del problema. Nosotros dimos una rueda de prensa la semana antepasada y llevábamos de clientes con la suma de 685 millones de pesos y apenas teníamos 149 clientes. Estamos hablando de que ahí hay miles de personas afectadas. Eso le da a usted un número de por dónde pudiera andar. Por este fraude millonario, Mune acusa a solo dos empleados que durante 10 años defraudaron a la empresa. El cajero Francisco Manuel Matrillé, de 33 años, y dirigente comunitario, y el gerente general Luis Espinal Hernández, quien es uno de los seis propietarios de Mune. Las personas involucradas en el fraude que estamos describiendo tenían acceso a esas sumas cuando ingresaban. Ellos las sentaban en los libros de la sucursal de San Francisco, le emitían a la persona, le entregaban a la persona que entregaba el dinero a su pagaré, pero el dinero nunca entraba realmente a las arcas de la empresa. Espinal es el tercero con mayor acciones, 8.400, por debajo del presidente Galo José Muneta Ulé y el vicepresidente Antonio Eugenio Muneta Ulé, ambos con 30.575 cuotas. Los otros socios son Eusebio Marte Almanzar, Laura Muné Medrano y Ricardo Eugenio Gómez. Ni la población ni nosotros creemos realmente que esas dos personas, tanto el señor Matrillez como el señor Espinal, tienen implicaciones de la magnitud del fraude que se ha cometido en esta compañía. Esto conlleva mucha desconfianza. La compañía presentó una querella en San Francisco de Macorís contra los dos involucrados que resulta realmente inverosímil por los montos en juego. La acusación que pesa es solo por abuso de confianza y solicita una condena de 20 millones de pesos como indemnización por los daños causados. ¿Por qué una indemnización tan ínfima para un fraude que la compañía todavía ni siquiera dice que puede calcular y se estima en cientos de millones de pesos? Que entre él y el cajero se apropiaron de unos 10 millones de pesos y le está negando devolverle a los ahorrantes cientos de millones de pesos. No estamos hablando de que 10 millones van a afectar considerablemente a cientos de millones de pesos. La querella establece que ambos en complicidad se dedicaron por mucho tiempo a sustraer en su exclusivo beneficio cuantiosos fondos que fueron entregados en sus manos en sus respectivas posiciones de gerente de sucursal y el cajero. Matrillé tiene una medida coercitiva de visita periódica a la Fiscalía de la ciudad pero Espinal no ha pasado ni cerca de la justicia aunque se dice que tienen orden de prisión. Los ciudadanos del pueblo no saben con exactitud decir dónde está Espinal pero que se sepa no ha huido al extranjero ni se ha escondido en algún recóndito lugar de la isla. Y para los millones que dicen haber robado viven modestamente en esta casa de la organización La Piña. Mientras tanto, la preocupación de los afectados crece cada día. Las informaciones que ha dado Munez solo a través de sus abogados han sido muy poco consistentes e insatisfactorias para ellos. No habían dicho que la compañía no tenía graves problemas sino que había una irregularidad. De la irregularidad pasaron a un fraude. Del fraude nos dijeron que solo era en la oficina de San Francisco de Macorís. William, reconocido dirigente magisterial deportivo agrega un dato interesante en este proceso. Pero resulta que entre el 13 de mayo y el 20 de mayo sacaron alrededor de 220 millones de pesos personas ligadas a la familia Munez. Sí, lo sacaron, lo extrajeron de los fondos entonces esto es algo que quizás pudieron haber resuelto con muchas personas que iban a buscar sus 10 mil, su 20 ante las especulaciones. En el documento facilitado por uno de los afectados que hace referencia a este retiro previo aparece Luis Frank Espinal, hijo del gerente general con un balance de 10 millones 268 mil 70 pesos que al 31 de mayo se encontraba en cero. De ser correcta esta información, interpretación sería mucho más grave saber que la compañía avisó a un grupo selecto sobre lo que venía mientras que a otros les dejó depositar sin advertencia alguna. Munez no necesitaba ser regulada porque Munez lo que hacía era que recibía préstamos de personas que le entregaban su dinero a modo de préstamo y se emitía un pagaré el pagaré incluso lo recogía de esa manera o sea, no era un secreto ni era nada complicado entonces Munez no necesitaba ser regulada porque no estaba haciendo nada que fuera tocado por ninguna de las leyes especiales. Munez ha negado rotundamente que operara como intermediaria financiera según ellos las personas que le expresaban eran clientes no inversionistas ni ahorrantes pero en la práctica resulta muy confuso para cualquier distinguir la diferencia entre lo que hacía Munez con sus ahora acreedores y una financiera. Según este abogado que es vocero de una comitiva de profesionales Munez pasó a realizar actividades financieras desde el momento en que abrió las puertas para que cualquiera pudiera depositar dinero allí y recibir mejores intereses que la banca. Ser intermediación financiera sin tener la autorización de la Junta Monetaria y estamos hablando en ese caso de delitos penales que merecen sanciones penales. La compañía Munez parece ser la única que sabía que los que iban a depositar su dinero eran prestamistas y no ahorrantes. Todo el que iba allá sabía que le estaba prestando su dinero a Munez y que Munez le estaba dando su contraprestación que era un pagaré con un pago de intereses. Una nueva figura que sale que nosotros todos los que llevaron dinero a esa institución son prestamistas. Le han prestado dinero. Los pagarés en ningún lado dicen que se le ha prestado dinero. Entonces todos los que estamos ahí quizás mil o dos mil y pico de personas somos ahora de buenas a primeras unos prestamistas. Ahora ya me conocen en su financiera que supuestamente ellos son este compradores de cacao que nosotros somos acreedores que nos compramos compran el cacao con el dinero que reciben de nosotros los acreedores hablando mentira, vivalencia. En nuestro depósito nosotros contamos con un depósito depósito, aquí lo dice depósito y también aquí dice número de cuenta. Cada vez que tú hacías un depósito tenía un número de cuenta un depósito y una página un certificado número y yo era depositante. Este es el documento que entrega Munez cuando se le hacían los préstamos donde se establece el porcentaje de tasa y dice lo siguiente Es un documento sencillo que se puede comprar en cualquier empresa o mandarlo a hacer no especifica ciertamente nada importante. Las firmas eran siempre del gerente y del cajero. Termina la hoja con una cuenta número que cada cliente tiene y se le depositaba ahí cada vez que realizaba un movimiento. Inclusive Bélgica una de las que están afectadas recibió cartas de Munez que utilizó para solicitar visa en la que la compañía Cacautera da constancia de que la afectada contaba con cuentas de depósitos de efectivo con intereses rendidos. También Munez le entregó estados financieros. Resulta clarísimo que los afectados se reconocían como ahorrantes pero por la tradición familiar o por mejores intereses acudieron a la chocolatera a dejar su dinero. Entre los afectados hay personas de muy escasos recursos pero también hay con mucho dinero. Por ejemplo, el ex gobernador de la ciudad Luis Esmundo perdió una suma millonaria que no se atreve a decir frente a las cámaras y como él otras víctimas son de los estratos más acomodados del pueblo. comerciantes empresarios industriales profesionales de todas las áreas asociaciones inclusive empleados de bancos y de asociaciones. No le dieron la discapacidad inmediato. La disventura es una de las afectadas. Su padre Ramón trabajó como vigilante 30 años en MUNE y después de una hemorragia en el cerebro para seguir su trabajo depositó el dinero de la pensión dos meses antes de que explotara el fraude. Duele un poquito el tú saber que alguien que tú conoces hace 30 años te defraude de una manera tan descarada porque considero que fue como fuera de lugar el aceptar el dinero sabiendo el desfalco que había. Eso fue algo como inhumano. Este grupo de abogados se creyó contra los gerentes de MUNE por estafa, abuso de confianza y asociación de malhechores. También impugnaron la decisión del tribunal que aprobó su reestructuración que es un proceso de conciliación con los acreedores que le da tiempo a MUNE a recuperarse por considerar que la compañía maniobraba como intermediario financiero un tipo de operación excluida de la ley de reestructuración. Querer apropiarse de los recursos de ciudadanos que han depositado ese dinero ahí no son dificultades económicas y si uno de los gerentes como ellos mismos lo han afirmado robó eso no son dificultades económicas si el robó entonces usted lo que tiene que responder por ese hecho pero no utilizar ese hecho como una dificultad económica. La angustia no solamente la viven los afectados en San Francisco toda la ciudad está en espera de qué podrá pasar y las consecuencias que tendrá esta situación. Se movían aproximadamente mensualmente los intereses que pagaban unos 25 a 26 millones de pesos que circulaban en la pulpería en el colmado en la farmacia en el concho que ya no está circulando. ¡Wow! Mi dinero de mi pensión que antes de nacer el Banco del Estado esta compañía vivía haciendo esto y yo deposité toda mi confianza y todo el ahorro de toda mi vida y de mi familia y nadie pensaba porque una estructura tan sólida un nombre tan respetable como MUNED uno nunca pensó que iba a sucumbir esta compañía o que iba a pasar esto aquí va a haber un bajón en la economía no solamente en San Francisco de Macorís sino en esta región y el país lo va a sentir tan salido